Muy buenas amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro canal, yo soy Gaves y bueno, espero que estéis de putísima madre. Yo gracias a la lluvia que llevan aconteciendo ya un par de días, sabía que la alergia ha apaciguado y me encuentro, vamos, de lujo. Mientras la lluvia no haga daño a nadie, ojalá que siga así, ¿vale? Por otro lado también, gracias a la lluvia, pues tenía hoy una pereza que te caga, digo, mira, me voy a llevar todo el día tirado en el sofá viciando algo, no iba ni a grabar ni vídeo, pero es que al final resulta de que, bueno, he tenido que hacer un break, o sea, he tenido que partir el día por la mitad, lo del vicio sigue en pie, pero evidentemente ahora vais a ver algo mucho mejor de lo que tenía pensado y lo del vídeo, pues evidentemente porque la ocasión lo merece y ahora vais también a ver a qué me refiero. Y es que me ha llegado un paquete de parte de uno de estos amigos especiales que se conocen por YouTube, ¿no? Uno de esos amigos que tengo todavía la espinita y él también de que no nos conocemos en persona estando relativamente cerca, pero ya verás, amigos, como ese día va a llegar y lo vamos a petar, lo vamos a pasar el carajo. Señores, me refiero a Arcade Byte. Arcade Byte, tío, muchísimas gracias, muchos lo conoceréis por los comentarios. Nos conocemos ya, bueno, a través de WhatsApp y eso, pues creo que hace un par de años, si no me equivoco, ¿no? Arcade Byte, más o menos, y andamos ahí mensajillo para allá, mensajillo para acá, algunas veces más distanciada en el tiempo, otras veces más a corto plazo, pero bueno, ya sabéis, ya sabéis por qué, yo te considero especial y ya sabéis por qué, ¿vale? Bueno, me ha hecho un regalo que ahora cuando lo muestren muchos vais a decir, pero qué regalo más pequeño, pues que sepáis que esto pequeñito que voy a enseñar, ¿vale? Me rebosa el corazón, ¿vale? Me lo rebosa y con crece. Bueno, me lo ha mandado con dedicatoria, ¿vale? Que esto se te queda, se queda evidentemente para ti y para mí, amigo, y sin dudas, tío, es algo, es un juego muy importante en mi vida. Aparte de ser uno de los primeros, si no el primero, que ya sabéis, lo dije en el vídeo, no lo tenía muy claro, pues es un juego, ¿sabéis cuando uno oye una canción y te traslada la época? O sea, recuerdas a personas que de otra forma no hubieras recordado, te vienen olores incluso que no recordabas, situaciones, en fin, y te haces sentir a la vez de viejo, ¿no? Te haces sentir también joven porque te sitúa allí y quieres que ese espacio de tiempo mientras estás mentalmente en ese tiempo dure lo máximo posible. Pues eso, no solo con música, me pasa también con ciertos videojuegos muy puntuales y este es uno de ellos, ¿vale? Y me refiero, señores, a Mario Zemen Factory en formato llavero mini classic, no sé cómo se llama, pero bueno, esta es maquinita tipo llavero que esto sí que es portátil. Y de verdad, tío, él me dice, él me dice, sé que no es la tabletop que tú tuviste, tal y cual. Yo soy muy nostálgico, ¿vale? No es por postureo ni nada, ya sabéis que yo soy muy nostálgico, que yo tiro mucho de lo que yo jugué, estoy conociendo muchas cosas nuevas hoy en día, a pesar de ser vieja, porque me aferro mucho a lo que yo viví, porque me gusta mucho revivir mi infancia. Soy así, lo siento, retrotalibán, todo lo que queráis, pero soy así. Y la verdad es que yo puedo pecar de eso, de nostálgico, de retrotalibán, pero si de algo no peco es de ser exigente en conversiones. Yo soy el típico que yo disfruté de Grembert en recreativa y después lo disfruté igual en MSX y yo no nos dé diferencia, fíjate tú, hasta qué punto podía ser o una de dos, o cateto, o simplemente que iba a disfrutar, ¿vale? Yo también fui el que disfruté el Gohan Goblin, este Gohan Go, como se llame en la recreativa, y después lo disfruté en la casa de un amigo en Aztran, habiéndose diferencias, y yo en aquella época no las veía, o sea, simplemente iba a disfrutar el juego. Y es que, señores, aparte de eso, independientemente de que no soy un conversionalista exigente, ¿vale? O sea, que pida una conversión, ahora está de moda esto del Pixel Perfect, yo lo que quiero es divertirme, yo quiero sentir el juego, ¿vale? Pues este es uno de esos juegos que como tampoco casi ninguno hay hoy en día, no le hace falta ni tener historia, ni tener guión, ni tener música. O sea, eso que tanto se exige, se tiene en cuenta a la hora, hoy en día a la hora en un videojuego, no a la hora de la verdad, cuando ya sale a la palestra, que todo el mundo, que si la historia, que si la música repetitiva, con este tipo de juegos, ¿vale? Con este tipo de juegos no existía. Este tipo de juegos yo me ponía simplemente a disfrutar, a hacer más puntos, a pasarlo bien. Y es de Mario, ¿vale? No hombre, o sea, ya sabéis, era una época, los que la vivimos sabemos realmente lo que estamos hablando, ahora hay mucho postureo, pero se nota cuando la gente habla realmente de cómo lo vivió y que lo vivió realmente, ¿no? En aquella época no hacía falta nada para disfrutar un videojuego, tan solo eso, el propio videojuego, ni historias, ni entender, ni comprender nada, simplemente sabiendo que tocando unos botones el muñeco reaccionaba y tenías que evitar morir, ya está, punto. Eso era la esencia y la magia de los videojuegos de aquella época, evidentemente habiendo también algunos videojuegos que tenían, pues, musiquita, o bueno, pues esto es una conversión, pues, a esta maquinita en formato llavero, que ya digo que este videojuego para mí es grandísimo. Esto, aunque pueda caber en un bolsillo, a mí no me cabe ni en el pecho, en serio, Arcade Vice, tío. De verdad te lo digo. No creo que hay que se va a quedar así. Esto hay que abrirlo, ¿vale? Ahora esto es totalmente ya... Porque yo no sé esto si trae la pila, si funcionará, a lo mejor hacemos un fail, pero bueno, voy a abrirla. Entre otras cosas para que veáis que... No, vea, la pongo ahí y la dejo. No, 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 no. Esto se abre y esto, vamos, que del tirón va a ir a mi llavero, vamos. Esto es para darle uso, vamos. Esto es así. Y así se va a quedar, me cago en la puta. Y ya está. Por un lado abierto. A ver si lo puedo coger por aquí, para no ser tan poco mucho destrozo. O abro también la parte de abajo, venga. Vamos a abrirla. Y ya la abrimos en formato... Ahí está. Me quito esto de aquí. Vamos a ver si meto... Porque encima me como las uñas y no tengo por dónde trincarlo, ¿vale? A ver. Estupendo. Bueno. Espérate que la saque bien. Eso es. Bueno, 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 bueno. Bueno, 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 bueno. Mira, pero si trae esta. Trae más hasta que los triple A. Mira, trae hasta un... ¿Qué hago la puta? Trae hasta un mini manual y todo, tío. Joder, qué grande, tío, qué grande. Bueno, a ver. No sé si traerá la batería incluida, ¿vale? No lo sé. Así que, bueno, sí. Puede ser que sí. Vamos a ver. Estoy totalmente nuevo con la máquina, ¿eh? Perdonadme este Lapsus. Pero tengo que ver a ver cómo va esto. Ah, sí, pues tiene pila, oye. Bueno, Game A. Uy, uy, uy. No sé si oí. Qué grande. Bueno, ¿de qué trata este juego? Bueno, no sé si se ve ahí, ¿vale? Bueno, pues este juego simplemente... Ahí me caigo, ¿ves? Tienes que evitar caerte por los ascensores y que rebosen los contenedores de cemento. De cemento. Va cayendo cemento y tú tienes que ir dándole a la palanca para llevarlo a los camiones que hay abajo. Y tienes que moverte también de un lado a otro sin caerte por esos ascensores, ¿vale? Es un juego, ya digo, muy adictivo que se basa sobre todo en eso, en conseguir récord, en superarte ativismo, a ver en cuánto tiempo te llevas jugando. Este pito significa que ya hay un de estos rebosar y que como le caiga otro cemento rebosa y te quitan una vida, ¿ves? Ya iba a caer otro cemento, ¿ves? Y rebosó y cayó y le cae el del camión que está asomado por la ventanita. Entonces, claro, tú tienes que venir aquí y darle una palanquita para que caiga el cemento a la siguiente plataforma. Entonces, y al final ya le das otra vez a este y cae el camión y tienes que ir combinando entre las cuatro, ¿vale? Ya digo, no puedo recordar, como dije en el vídeo aquel que hice dedicado a mi infancia, no puedo recordar si fue mi primer videojuego, mi segundo videojuego, pero anda por ahí, por ahí. Y la verdad es que es uno de estos videojuegos que me trae muchos recuerdos y, repito, y los que me conocéis personalmente sabéis de sobra por qué. Así que, de verdad, tío, Arcade Vice, no tengo palabras, muchísimas gracias por este detallazo. Y lo digo, esto va a ir a mi llavero, vamos. Esto va a ir a mi llavero, aunque se lleve pitando todo el tiempo como hasta ahora. No, pues supongo que tendrá apagado automático o algo, ahora ya veré el manual, ¿sabes? Pero, tío, en serio, muchísimas gracias, que no tengo palabras. Y ya sabéis esto, las dedicatorias, aunque mucho piense en lo contrario, las tengo guardadas ahí en todas, cuando me han regalado algo. Que, de verdad, tío, es que ya no es esto, ya es que esa persona se moleste primero en pensar el qué, después en ir a la tienda, en comprarlo, en volverlo, llevarlo a correo y todo pensando en una persona que a lo mejor ni conoce, o sea, que solo le entretiene por YouTube, ¿no? Y eso a mí me dice mucho, ¿no? De la gente. No espero nada de nadie, evidentemente, pero que esos detalles, de verdad, yo los agradezco mucho. Y más acertado, ¿no? Porque hay gente que te regala cosas por regalarte, o porque, mira, me sobra esto, te lo mando. Totalmente válido, ¿no? Cada uno, si regalas por qué quiere y lo que puede. Pero cuando ya una persona sabe tocarte donde te tiene que tocar, pues, mola mucho, mola mucho. Al que debáis, lo he dicho, tío, muchas gracias y, de verdad, a todos los que vean este vídeo, me vais a permitir que este vídeo, pues, evidentemente, se lo dedique a él. Un abrazo, saluditos de Gabel y nos vemos en el siguiente videíto. Venga, chaito.